Ese tipo Ojo, Hojo o como... Lo voy a decir todo el rato. Se halla a cargo del departamento científico de Sinra. ¿Claus, no lo conoces? ¡Wow! He tirado la Gatokan. Vale, ¿está bien posta ahí? Sí. Vale, vamos a continuar y creo que vamos a... Son menos 20 y aquí tengo justo... ¡Wow! Combate. No lo he recordado, justo por aquí. Pero aquí van a estar los soldados. No, no están los soldados todavía. Vale, vamos a... Y de hecho debería controlar mis niveles de vida. Voy a hacer un cura con todos. Ya que según puedo utilizar una magia por combate, aprovechamos que es solo un enemigo y que lo conozco y no nos va a pegar mucho. Aprovechamos para... Nada que robar, no lo había visto al principio. Aprovechamos para curarnos a tope para lo siguiente que se viene. Y ahora sí que se vienen los ataques. También podemos estar utilizando para agilizar el combate y no recibir mucho daño la magia relámpago, ya que es una máquina y va a tener... para láser. Va a tener daño aumentado, así que cuando le toque a Claude le acabaremos con un relámpago. Aunque creo que... No, no se ha morido todavía. ¿What? ¿Desde cuándo ha sido inmune este visto al relámpago? Creo que es por la fase. Aunque bueno, se ha muerto igualmente. ¡Wow! Joder, pues he aprendido una cosa nueva. Tendré que mirar a ese modo... Es muy raro que yo no me sepa un pixel de este puto juego. Vamos a hacer todos los diálogos. El parry en el Sekiro. Bueno, yo estaba jugando como Bloodborne. Ah, se me había olvidado que esta era la gente que no hablaba. Que siempre lo comento en cada puto run que hago. Siempre lo comento. Siempre digo lo mismo. Que todo el mundo te habla menos esta gente de por aquí. Si me dejan pasar... Ahí está. Vale, ahora podemos ir a la prisión o podemos ir... Primero vamos a ir a la prisión. En la que vamos a pasar un tiempecillo y no hay absolutamente nada que hacer. O sea que no sé por qué ir por aquí. Pero bueno. Vamos a ir hacia la izquierda que es la zona que nos ocupa ahora mismo. Y esta creo que sí que hablaba. Eso es. Veamos. El ejemplar que me ha pedido... ¿Cómo se llama? Es... Vais a verlo más adelante. Pero antes vamos a ver una cosa un tanto perturbadora por aquí. Antes de nada... Vamos a ver. Tengo una garganta y solo llevo 3 horas de stream. ¿Es este el ejemplar de hoy? ¿Vas a enseñar el pito? No. Voy a enseñar... Voy a enseñar un par de tetas ahora. Sí. Comenzamos de inmediato. Llevalo al nivel superior. No voy a enseñar el pito pero voy a enseñar la pasta de estos pechotes bien ricos. Voy a enseñar otros. Pero igual si no os mola la necrofilia... La... La alien necrofilia con... Y la ojofilia. ¿Por qué? ¿La ojofilia? ¿Cómo se llama? Gracias por el follow. Wow. 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 Loco crack. Fiera más dodón de puto amo de entre los putos amos. RPG Gamer. Y me encanta tu nombre porque estás en el puto canal... Bueno. En el puto stream correcto. Muchísimas gracias por el follow. Muchísimas gracias por apoyar el puto canal. Se le dice un montón. La buena gente... Los amantes de los RPG. Y con tu nombre estoy seguro de que eres uno de ellos. Y justo me pillas casi terminando el stream de hoy. O sea que el follow viene bien porque para cuando continúe los streams de... Final Fantasy VII Newslock. Preciado ejemplar. Se refiere a Nanaki. A Red XIII. Voy a utilizarlo para un experimento biológico. Vine por las reglas. Ahí las tienes, las reglas. Vendegamer XXXLul. Me interesa hacer esto. Es mi juego favorito. También es el mío. Mira lo que tengo en el puto. Es mi juego... O sea... Vale. ¿Recordáis la alien necrofilia con ojos? Pues básicamente eso era un par de tetas con ojos y el cuello cortado. O sea, la cabeza cortada. Eso era lo que os decía. Es mi juego favorito también, loco. Lo de las reglas... Son reglas que me las he inventado yo. Es un test. Esta serie es un test de las reglas. Si veo que son demasiado... Demasiado leves. O sea, que es demasiado fácil. Las haré incluso aún más duras. O sea, que volveré a hacer otro rank con las reglas más duras. Y si veo que es demasiado difícil, las bajaré un poco. De momento he determinado que este va a ser el punto de inflexión. Y de momento no me está costando demasiado con estas reglas. Pero más adelante va a ser más jodido. Eso está censurado. En la japonesa no se ve así. Yo siempre he jugado la versión occidental. Así que voy a tener que ver vídeos para ver... Para saltarme la censura de occidente. Para ver cómo es esa escena en realidad. Así que te interesa el puto Locke. Bien, bien, bien. El Génova de Sephiroth. Así que la han traído aquí. Claude, sé fuerte. ¿Lo has visto? ¿Visto qué? Y ahora dice... A esa especie de agente... Secreto sin cabeza. Se está moviendo. Está todavía vivo. Lo dice. Lo dice tal cual lo he visto. Algo así lo decía. No sé si había su puta cabeza. Todo ese asunto es estúpido. Siga más adelante. No, el diálogo que yo he dicho me he anticipado. Lo dice más adelante. Lo dice Barrett más adelante. Vale, entonces vamos a echarle... No, creo que no nos dejaban echar... Uh, otro ojo. Aquí está el bueno de R13 de Nanaki. Y va a ser... Eso es, justo a tiempo. Vamos a coger la materia bio. Que está en este cofre. Envenenar, que es bio. Me hace el puto juego cada pixel, loco. Y vamos a guardar por aquí. ¿Por qué se me ha acabado, entre comillas, el tiempo de stream? Simplemente porque me estoy quedando sin voz. Llevo solo tres horitas, pero como no paro de hablar, se me jode muy rápido la garganta. Tengo que empezar a hacer streaming diario para aguantar cada vez más, más, más y más. Y hacer los streams de 12 horas que había prometido. Así que iré haciendo stream todos los putos días hasta que mis guardapocales le salgan putos músculos de la hostia. Y aguantar. A ver, a ver, a ver... Sí, porque me he jugado el 7 con mazo de mods de dificultad. Pero nunca encontré un challenge como este. Lo dicho, no lo había visto en ningún sitio. Y es básicamente una excusa para volver a jugar Final Fantasy 7, porque lo juego todos los años. Y es en plan... Vale, a ver qué excusa le pongo yo a la gente del stream. Porque ya lo he subido a YouTube, he subido una serie completa y lo he vuelto a jugar en stream en YouTube otra vez. Digo, a ver cómo le vendo a la gente de Twitch, que es la primera vez que lo hago por Twitch. De hacer... de jugar otra vez a esto. Y digo, pues un ruslock. Y me inventé las normas. Y toda esta serie es un test. De momento no me está costando mucho, pero igual las endurezco más adelante. Y te recomiendo que vengas a otros streams. Aparte porque me moraría que viniera gentecilla al ruslock. Porque hay cosas que estoy explicando de las normas que no se están viendo... O sea, que no están reflejadas en las normas. Por ejemplo, hay una norma que habla sobre... Que no te puedes equipar materias, ni objetos, ni armas entre fases. Ahora bien, ¿cuáles son las fases? Las fases las estoy diciendo yo conforme me voy jugando. Por ejemplo, al principio del edificio Sinra, antes de entrar, es la interfase en el punto de guardado en el que te permiten. O ir por los 65 pisos, o entrar irrumpiendo y hacer los combates del ascensor. Entonces, ese punto de guardado es interfase. Ahí te puedes equipar y te puedes poner materias. A partir de ahí no te puedes equipar ni poner materias. Hasta que antes de un boss específicamente te den la opción de hacerlo. Si no te den la opción, no lo puedes hacer. O hasta la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? Eso no está reflejado en las normas. Y eso es lo que yo voy diciendo en el stream. Que también puedes seguir estas normas y hacer tus fases un poco en función de lo que tú veas. Que eso también. Porque aquí estoy yo designando un poco las fases. Y más adelante, cuando acabe el run, haré un listado con las normas y con todas las fases donde empiezan y donde acaban. Para que se pueda hacer el run 100% completo. A ver, a ver, a ver. Lo de Nanaki es spoiler, cabrón. Cierto, pero es que me da por culo llamarle R13, tío. Me da mucho por culo llamarle R13. Sé que es spoiler, pero tampoco es demasiado duro. Aún así igual debería cortarlo. Si lo resubo a YouTube lo... Sí, de hecho lo estoy resubiendo a YouTube, o sea que cortaré cuando lo llaman a Nanaki. Sí, muy buen apunte. Aún así creo que no es tan grave. Creo que hago spoilers peores, más adelante. O sea, antes. Vi que el del spoiler no es tan grave. No me jodáis. Las normas están interesantes. Pues me pasaré porque me interesa mucho esto. Pues... Yo, o sea, por ejemplo, yo hago streams de Dark Souls y tienen mucho más éxito que cualquier RPG que suba yo. O sea que me alegro 100% de que venga alguien al que sí que le interesa los RPGs en general y Final Fantasy VII en particular. O sea que RPG Gamer02, eres bienvenido aquí todos los putos días. Igual que el resto. Pero es que con ese nombre y diciendo que es tu juego favorito ya me has ganado el puto corazón. O sea que... Si no quieres no lo hagas, en serio. Vale, vamos a continuar un poco. A ver. El nombre es porque en el 2002 me jugué Final Fantasy VII y Suicoden III. Suicoden no he jugado ninguno, tío. Los tengo pendientes. A ver... Se lo como todo. Yo sí que se lo como todo. Vamos a... Yo creo que para el 3 del 3 de 2020 vamos a poder tener... What the fuck? Vaya usted le metió al micro. Vamos a poder tener este Final Fantasy VII Remake precomprado. Y el día 1, full streamings. Antes de que nadie me spoile y demás. Full streamings. De hecho, lo voy a hacer aún mejor. Si consigo llegar a los Donation Goal... Imposible. What the fuck? Imposible. Si llegamos... Wow, imposible. What the fuck? Se te ha pirado la puta pinza, loco. Eh, dime que es una broma, ¿no? Es una broma. Tiene que ser una broma. Wow. Tiene que ser una broma. No, Sergio, me estás estropeando. Que sí, cabrón. No puede ser... No, en serio. What the fuck? No, no, no. Es una broma fijo. What the fuck? Me caigo muerta. No, es una... Si es una broma, dímelo ya, tío. Que me lo voy a creer. No, no puede ser. What the fuck? Wow. Ah. Lo prim... Ah, wow. Eh, lo primero, muchísimas gracias, tío. Voy a reservarlo, pero ya, el puto... Wow. Muchísimas gracias, tío. What the fuck? No es broma, tío. Precompra ahora mismo. What the fuck? Qué puto amo. Va. Mira, de primero te voy a dar el puto VIP porque sí, porque... Qué menos, joder. Y eso es una... Es un puto insulto darte solo el VIP. Me ha salido un gallo y todo. Sergio Spain 420. De momento VIP, pero de... De ganteo. What the fuck? Putísimo amo del canal. Dios. Estaba yo diciendo... Creo que da tiempo de sobra llegar a la donation goal. Wow, en toda mi puta cara. Lo va a disfrutar mazo y solo digo que os van a encantar los nuevos detalles del juego. Wow, pero es que la gente que me conoce sabe que... Wow, que chorreo. Chorreo por esta mierda, tío. Solo hay que ver... Creo que sigue subido a... A Twitch. El stream anterior a este en el que empecé a jugar, ¿no? Y el chat me sacó debate. Me sacó debate sobre el remake. Antes del E3 fue. Me sacó debate y estuve dos horas seguidas sin poder jugar de lo que estaba rajando. Wow, puto... Dios, eres el puto amo, Sergio. Es que no sé cómo darte las gracias, tío. Wow, me has dejado loquísimo. Vale, ahora voy a reservar el puto juego, pero cagando, hostias. No sé si en game está disponible para reservar o en qué tienda. Wow. Sergio, ¿hay alguna forma de poder agradecerte mínimamente esto? Wow. Es que no tiene ni puta idea de lo que significa para mí. Tanto el Final Fantasy 7 de remake, poder tenerlo, como el hecho de que... Es lo que digo justo en la descripción del canal. El dinero no cae de los árboles. Cuesta, cuesta parte es el puto lomo sacarlo. O sea, y que te den 70 pavos de la nada, cuesta parte es el lomo sacarlo. O sea, que, wow, créeme que sé lo que... ¡Gracias! Gracias por ver el video.